¿Qué es la final de Sevilla? Y debido a la importancia que ha cogido en el esquema de Javi Gracia, ¿se podría decir que la próxima temporada continúa en el Málaga? Sí, bueno, yo quiero continuar en el Málaga, por eso renové hace poco y bueno, es mi intención. Muchos clubes están interesantes. Sí, bueno, es normal que cuando un jugador joven destaca en un equipo, se pueden hablar muchas cosas, pero ya te digo que estoy centrado ahora mismo en la selección y cuando llegue a mi club, en mi club. Sí, bueno, hemos sido fieles a nuestra filosofía, nos hemos sentido cómodos y bueno, por suerte hemos podido jugar con el resultado. La gente ha ido satisfecha, ¿no? Sí, bueno, sí, yo espero que hayan disfrutado porque bueno, era una noche un poco fría, pero bueno, la verdad que la gente ha venido aquí dos veces y siempre ha estado maravillosa y una vez más lo han estado. Gracias. Gracias. ¿Cómo lo pensáis allá? ¿Has podido hablar con él? ¿Has podido hacer WhatsApp o algo? ¿Cómo está? No, no le mando un WhatsApp porque estaba con él. Bueno, notó algo, pero bueno, nada fuerte, nada fuera de lo normal y esperemos que sea lo menos posible. El último el Bayern está ahí.